muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda The Minish Cup y bueno empezamos con el santuario frente al altar de la espada en donde ya le incluimos a la espada el poder del agua ahora podremos dividirnos en tres en estos momentos no servirá ya mucho pero más adelante ya lo veremos más adelante y si como que esta música es como una recreación bueno la del santuario es como lo de la una recreación de la dana de celda y si por aquí no puedo pasar por obvias razones parece que sí bueno ya me estaba esperando y si casi la mayoría de músicas provienen de anteriores entregas como lo habrán notado y también personajes y hasta sonidos y bueno ya sé una forma más rápida de salir de aquí esa es la forma más rápida para salir gracias y si la forma más rápida es dejar que me pillen los guardias y si he caído en cuenta que podría haber ido por en el portal donde de uno de los hijos del viento donde el cual lo conseguí gracias a las piedras de las verdes de las verdes que diga y por qué no ir por allí ya que estamos en puede tomar un pequeño desvío por ya y si mejor lo hago ahora antes que se me vuelva vaya a olvidar y si nos encontramos con uno de los hijos del viento no solemos recibir muchas visitas como has llegado hasta aquí gracias a la piedra de las verdes no me creen nadie pero yo vi como un espíritu maligno no se apoderaba del abuelo brisa creo que va a ser un trabajo para el carrón mágico bueno primero el cofre con una piedra de las verdes y luego esta señorita con lo bien que estaba el abuelo brisa y lo enfermo que se ha puesto creo que alguien le ha echado algo y bueno ahora si somos los cazafantasmas vamos a hacer de cazafantasmas a bailar y listo link el cazafantasmas madre mía que buena cara tiene el abuelo brisa no sé cómo agradecerte lo lo que has hecho aún me cuesta creer que estuviese bajo el influjo de un espíritu maligno y bueno vamos a hablar con el abuelo brisa que estaba bajo el influjo de un espíritu maligno y tú me has liberado por fin he recuperado la energía creo que en unos días seré el de siempre así que te llamas jonathan muchas gracias por tu ayuda y bueno conseguimos unas caracolas misteriosas y si parece que todavía hay alguien intercindiendo bueno bueno ya lo solucionamos solamente había que hacer el cazafantasmas actuar como el cazafantasmas y ya creo que eso era todo ahora voy a ir a usar la ocarina de los vientos sí aunque me pudo haber dado el óctoro voy a ver si por donde está el alcalde puedo ir a ya puedo pasar por donde está el alcalde pues sí necesito vamos a ver si con tres pasará ups me quedo que botón a ver a recargar bueno y sí ups creo que lo empeoré sí funciona pero lo empeoré ahora a recargar y a mover ahora sí eso era lo que quería ahora sí a mover la piedra y listo encaja perfecto ups se supone que debería moverlo para atrás mucho me temo que necesitaré mover la piedra de por aquí así que bueno por lo menos intento y si también podemos excavar excavar sí hay algo que quiero probar en la región inexplorada de Tavanta hay algo que me llama mucho la atención voy a buscar cuáles sí ahí en donde está la flor es hoy no ahorita no ups por aquí no es yo creo que por aquí había algún secreto pero no solo son flores de decoración y ya ahora sí ahora sí voy a ir a donde toca listo praera norte ahí ves donde ahí ves para devolverme y si podría ir por una por ese atajo sí la mejor manera de ir y sí hay muchos caminos no todos son absolutos y listo ahora sí logramos atravesar y me pego con unos octorox a ver qué hay un cofre dorado caracolas misteriosas me imagino que ese cofre dorado tiene que ver con la piedra de la suerte un momento creo que me habré equivocado y me di vueltas y listo ahora sí nos vamos ahora sí estamos en la villa real guau está todo oscuro es el momento del candil ay 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 qué dices jonathan no te da miedo esta oscuridad no mientras tenga el candil de verdad que no tienes miedo yo tampoco tampoco lo decía por ti ala vamos claro como digas es cero hasta la música lucubre lo acompaña y bueno ahí tenemos esos fantasmitas esos bu y bueno creo que como el candil es imprescindible voy a ir reemplazando la espada por las bombas y mira que sí lo sabía que había algo detrás en un cuando veo un hueco no puedo evitar volarlo con bombas y bueno eso es lo que pasa bienvenido a la fuente de los héroes te puedo hacer algunas preguntas claro el primer elemento que conseguiste fue el elemento de fuego verdad no fue el de la tierra el elemento de fuego fue el segundo muy bien siguiente pregunta tu abuelo se llama smith no no así como describe no muy bien siguiente pregunta vive melta el maestro herrero en el monte con gol con sus siete ayudantes claro muy bien siguiente pregunta si te comes un frutipel estarás podrás entender la lengua de los minis no? claro y si ese es un concurso de preguntas del sí o no muy típico la bola 8 what? creo que me equivoco me habré equivocado bueno smith voy a intentarlo de nuevo ya veo lo que pasa creo que me habré creo que lo habré leído mal no era frutipel era frutipel muy bien siguiente pregunta la capa del rey de hyrule es blanca verdad? no me había fijado vamos a ver qué tal si contesto mmmm ya no a lo mejor no le había puesto cuidado a la capa del rey vamos con el tercer intento bueno con el enésimo intento y si vamos a contestarle que la capa del rey no es blanca y si esto pone a prueba la atención que hemos puesto durante la aventura lo de la capa del rey no le había puesto cuidado y si lo de frutipel yo creía que era frutivel mmmm no me había equivocado con el nombre del abuelo del link pero si fue una fruta y eso que están escritos mal no están escritos correctamente te llevaré en lo que te queda y conseguí un carcacrán de más flechas espero que tengas suerte y si esto no es más que un para proponer a prueba para ver si hemos puesto atención en los detalles y si voy a ponerme la espada ya que no me va a hacer falta las bombas de momento y a encender y ahora sí mmmm yo quería darle al cuerpo pero no a ver vamos a ver uno menos toma a espadas al limpio mmmm vamos a ver arriba ups y y y y Toma, 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 un objeto, dinero, izquierda, igual que en el anterior, una prueba de memoria, igual que el primero, ¿No? Derecha, primero me encargo de los fantasmas para que no molesten, igual que los dos antes, derecha y arriba, sí, y llegamos. Es cuestión de poner cuidado Así como con lo de las hadas Había algo Ahí necesitaré la llave Y llegamos a la casa de Dan P Hola, soy Dumper El entrenador, digo el enterrador ¿Qué? ¿Que el fantasma de un antiguo rey te ha dicho que vengas aquí? Debe de ser el rey de Hyrule Que está aquí enterrado Yo también lo he visto en alguna ocasión Bueno, si el rey te ha llamado No puedo negarte la entrada Toma esta llave del cementerio La llave del cementerio Ya puedes entrar en el cementerio Primero vamos a ver A desvalizar a Dumper Ah, oh oh Nos han robado la llave ¡Fichoso, cuervo! Se ha llevado la llave de la entrada ¡Hay que atraparlo! Bueno, voy a ir a tomar El zumo mágico de Dean Y Nos cambia La vestimenta Y bueno, nos aumenta Creo que nos aumenta el poder de ataque Creo yo Y ahí tenemos Mmm, ahí está Se fue para la izquierda Y si para esa dirección no es Hay que ir para abajo Ah, no Vamos a ver Por aquí no es Mmm Tendré que ponerme las bodas de Pegaso Y bueno Con eso conseguimos La llave del cementerio Y si hemos conseguido recuperar Por fin ha recuperado la llave No fuese Si no fuera por las nubes Jonathan No se las No se la habría llevado Bueno, bueno Ahora sí A encender el candil Y ahora sí A seguir Hacia la entrada del cementerio Ábrete ese Bueno Hay que hablar con Dan P Te dejaré entrar Tal y como prometí Así Ten cuidado ahí dentro Muchacho Y listo Vamos a ver A probar suerte con este fantasma Y da la casualidad Que tengo La piedra indicada Para probarla con Susurari Las dos piedras de desverte Enganjan muy bien ¿Qué ocurrirá? Creo que se abre Un minijuego Lo veo Sé que así Será mucho más emocionante Se me acelera el corazón Manos a la obra En otras palabras Se ha abierto un establecimiento Genial A ver Si esto me trae Buena suerte Y sí ¿Qué haces aquí? Esto es una tumba Aquí hay fantasmas Mi hermano pequeño Vive en la ciudad Y la es bastante travieso Espero que no se haya metido En ningún lío Últimamente Y sí Vamos a mover Bueno No es No es nada Voy a Es para La triplicación Analizando Ya entendí De qué se trata Vamos a ver Y por aquí No es Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Una pieza Una pieza De corazón Y a moverlo Con El poder De los tres Y con ello Bueno Nos hemos pasado Uno del otro Has conseguido Un trozo de corazón Con cuatro trozos Tendrás un nuevo corazón Una vida adicional Y sí Me imagino Que debe ser el primero Mover No es Ese no es Ese tampoco Una pieza De la suerte Que suerte Valga la redundancia Y bueno Voy a ver Si puedo pasar Ups Por aquí no es Y bueno Y abrimos La tumba Del rey Y listo Fue un poco difícil Ese puzzle Pero Hemos llegado Al mausoleo real Da igual Que sea el mausoleo De la familia real Sigue siendo una tumba ¿Cómo podremos Encontrar al rey Gustav? Quiero verlo Aunque me da Un poco de cosa Y bueno A quemar Tiltos Y se convierten En estalzos Esa música Me resulta familiar Desde las mazmorras Del celda 1 Y bueno Pues si Menos mal que Me voy a mirar Antes de pillar Algún champiñón De Team Marine De Doping West ¿Cuál puerta Pillaré? Vamos a pillar La primera Esta primera Es una trampa Y si Acerté con la segunda Es como para Poner a prueba Voy a esperar Y a esperar A que llegue La plataforma Y una vez Que llegue Y listo Y conseguimos Otra llave Pequeña Perfecto Y ahora Si A volver A esperar La plataforma O quizás No Voy a ir Por el otro Lado Antes de Eso es Como Es para A ver A estrujar A poner A estrujar La cabeza Y con eso Conseguimos La segunda Llave Pequeña Y ahora Si Y justo Justo Que casualidad Que hubieran Dos Bloques Que desaparecen Al insertar Una llave Pequeña Ataque Sorpresa A los Drops Pero Me los Despacho Y Llegamos Bueno Creo que No va a ser Un enfrentamiento Si no Encender Las Antorches Y bueno Enfrentarme A los Giptos Y bueno Creo que No solamente Era Enfrentarme A los Giptos Que se Transforman En En Stalfos Bueno No me fue Tan difícil Antes de Nada A romper Los Jarrones Puede Que Encontremos Rubias Como Pueden Que Encontremos Corazones O En El Mejor De Los Casos La Piedra De Las Verdes Y si Vaya La 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 Y Llegamos Tu Joven Héroe Quieres Salvar A La Princesa Zelda Bienvenido Seas Me Llamo Gustav Hace Muchos Años Reiné En Hyrule Te Entrego Esta Piedra Debes Buscar El Lugar Donde Nace El Agua De Hyrule Y El Camino A Seguir Se Abrirá Ante Ti En Tus Manos Dejo El Futuro De Zelda Y El De Hyrule Y Conseguimos Una Piedra De La Suerte Especial Y Si No Es Cualquier Piedra De La Suerte No Puedo Creerme Que Hayamos No Puedo Creerme Que Hayamos Hablado Con El Antiguo Rey De Hyrule En Fin Donde Estará El Lugar Del Que Hablaba Donde Nace El Agua De Hyrule Creo Saber De Que Se Trata Voy A Usar La Ocarina Del Viento Para Salir Del Cementerio Y Si El Mango De La Espada Se Torna Azul Como Como Elemento El Agua Antes Se Tornaba Como Decirlo Roja Debido Al Elemento Del Fuego Y Bueno Voy A Ver Voy A Probar Suerte Voy A Ver Si Puedo Probar Suerte Con Vamos a ir Al hotel A probar Suerte Con Bueno Primero Voy a ir Al A La Carpintería A probar Suerte Con Muto A ver Si Resulta Y Justo Ahora El Perrito Se Atraviesa Gracias Gracias Por Abrirme Paso Y Ahora Si No Habrá Algún Trabajo De A La Altura De Genial Ya Vamos A probar Suerte Con Él Con Gary Y Por Desgracia No Tengo Para Para Gary Están Construyendo Una Casa Y Bueno Voy A hablar Con Nairu A ver Si Puedo Probar Suerte Con Ella O Si No Pues Sigo Con La Aventura Si Probar Suerte Con Nairu Y Si Estas Son Oraculos Tanto Din Como Nairu Y Vamos A ver De Que Se Tratará Una Mariposa En 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 Valle Real Pues Si Vamos Con Farore Y Si La Oráculo Del Del Valor Otra Mariposa Pues Si Mariposas Y Mariposas Y Bueno Por Que No Que Pena Y Ahora Me Voy Para Norte Para Eso No Era A Lo Que Venía Sino Que Voy A La Praera Norte Y Voy A Donde Está Al Este De Donde Está El Castillo De Hyrule Y Bueno Por Aquí Voy A Volar Con Bombas Y Vaya Canta De Flechas Que Tengo Para Nada Significante 70 Flechas Y Bueno Ahí Conseguimos Una Pieza De Corazón Ahora Ya Tengo Dos ¿Por Que No Explorar El Agua Parece Que No Hay Nada Más Que Explorar Definitivamente No Hay Nada Más Que Explorar Así Que Re Gustaf Dijo Donde Naciera El Agua Y Este Es Lugar Indicado Wow Menuda Catarata Es Enorme Y Que Vista Y Ahí Tenemos El Origen Del Agua Las Dos Piedras De La Suerte Encaja Muy Bien Que Oscuridad Y Y Bueno Con eso Abrimos La Puerta La Puerta De Piedra La Puerta De Piedra Claro El Origen Se Refería A Este Lugar Esta Catarata Es Sin duda El Origen Del Agua Que Llega A Hyrule Según Lo Que Nos Contó El Rey Gustaf La Pista Para Llegar Hasta El Último Elemento Debería Estar Por Aquí Abre Bien Los Ojos Jonathan Y Bueno Este Es El Mejor Momento Para Dejar El Capítulo Por Ahí Así Que Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Llegar Hasta Aquí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Like Suscribir Si Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego